Papi. Amor. Por favor, deja de hacer eso. Ya te dije, no hay necesidad. Mucho menos que te vistas así. Voy a verlo en los hoteles. Vuelvo a hacer un trabajo. Chale. ¿Qué le pasa a mi jefe? Ay, hola, hermosa. ¿Me recuerdas? Me presento. Soy la esposa de tu jefe. Ay, perdón, la costumbre. Pronto, ex esposa. ¿Y tú eres? Yo soy. Bueno, supongo que la nueva noviecita de Adán, ¿verdad? Mi amor, no insistes en el interés. No te corresponde a ti, ¿sí? Entonces, la señora de la limpieza es tu novia. Qué bajo has caído. Pues, a diferencia de ti, ella se preocupó por cubrir varias áreas de la empresa. Ay, pues qué linda. Ya me dio curiosidad de conocerte. Ya sé. Y si los invito a comer, te invito a mi novio. ¿Qué dicen? Muy bien. Tú di, ¿cuándo y dónde? Mmm, podría ser hoy en nuestra casa. Ay, perdón. Mi casa. Al igual que varias cositas que hay en este edificio que todavía no he reclamado. Entonces, ¿qué dicen? Es que... Está bien. Vale. Ay, no te vas a arrepentir. Nos vemos a las seis, en mi casa. Hasta luego. Patrón, ¿usted me puede explicar qué está pasando? Una disculpa por lo que pasó, ¿sí? Por el beso. Pero como podrás darte cuenta, mi ex esposa ya tiene novio y yo no me puedo quedar atrás. ¿Y qué quiere que yo haga? Ese no es mi problema. Necesito que sigas en ese papel, ¿sí? Por lo menos, por hoy. ¿Y qué ganaría yo? Pues... Mire, pa' que el día que me agarró de buenas, le voy a hacer el favor. Pero con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Quiero que me aumente el sueldo. Muy bien. Háblale con los contadores para que te suban dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? No. No, no, eso no me alcanza. Yo como mínimo ocupo unos ocho mil pesos. ¿Ocho mil pesos? Y como mínimo, digo, si quiere usted. No, ocho mil pesos es imposible. Bueno, pues entonces, ¿consígase aquí otra limpieza? Cinco mil, ni tú ni yo. Uy, no, pa' transito cinco mil pesos. No me alcanza ni pa' el transporte. Mire, ocho mil pesos si quiere. Al cabo, al que le estamos haciendo el favor, es a usted. Y dígame rápido, porque yo sí tengo cosas que hacer, ¿eh? Está bien, ocho mil. Ah, sabe que entramos bien temprano a las siete de la mañana. Yo quiero entrar a las nueve. Ya que lindo. Todo el personal de limpieza entre las siete y punto. Sí, pero yo ya voy a ganar como una ejecutiva. Esto me va a salir más caro que el divorcio. Está bien. Listo, pa' transito. Un placer hacer negocios con usted. ¿Sabe que ahorita que me acuerdo? Yo nada más tengo dos garras ahí en mi armario. Mi pijama y esto que cargo. Ármanos que no sé, quiera que vaya con esto a la cena. No, 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 no. Ten, cómprate algo bonito. Pero no abuses. No se preocupe patroncito. Su dinero está bien guardadito conmigo. Muy bien. Paso por ti en tres horas. Ya. Un placer. No. 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 Guau, te ves bellísima ¿Y qué tal? ¿Cómo me veo? Te ves espectacular ¿Ya ve? Si no hay mujer fea, solamente mal arreglada Ya veo que sí ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? ¡Ey, ey, ey! ¿Y tú dónde vas así tan arreglada? ¿Y tú qué haces con mi novia? A ver, Abraham, hace mucho que terminamos, ¿por qué no lo puedes entender? Ah, ese es el tipo con el que me engañaste ¿Te gustan así elegantes y con dinero? No, a ver, te lo puedo explicar ¡Tú cállate! Eres igual que todas, eres una cualquiera Ey, ¿y a ti qué? ¿No te dicen a bala las mujeres o qué? ¿Y tú quién eres, Fresita? Yo soy su novio, ¿por qué? Ah, ¿cómo es su novio? ¿Y si te quieres arreglar? No te olvides Eso es todo lo que traes Hasta hoy posee así todo relajado ¿Está bien? ¿Se siente bien? No te preocupes, solamente fue un blasfem No debí haber hecho eso, díme nada más cómo lo dejaron ahí, tú y yo que pensé que era un experto en defensa personal ¿Y el nobecito tuyo dónde fue? Ya se fue Perdedor Lárgate, 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 llama a la policía Cálmate, cálmate ¡Fuera, lárgate, fíjate! Cálmate, ni quien te ruegue eso Vaya, pero de verdad No debí haber hecho eso, mucho menos haber dicho que yo era su novia Es que me di nada más cómo quedó Póngaselo ¿Y qué creías que hiciera? ¿Quién trata así a una dama? Además, tú me estás ayudando Y quiero disculparme por haber sido tan mal que fui contigo No, hombre No, si yo entiendo que usted tiene una empresota y tiene muchos empleados Sabe que ya ni siquiera es necesario el aumento ese que le pedí Lo que hizo fue más que suficiente No, no, claro que no El aumento va porque va, eso ya está en proceso No, es que yo ni quiero que me pague por salir con usted Por estarle haciendo el favor, de verdad Con lo que hizo y basta ¿Segura? Sí, de verdad que así está bien Bueno, yo insisto Además, no entiendo qué haces saliendo tú con un tipo como ese No, hombre, es que en este barrio todos los hombres son así Uno se acostumbra a los maltratos, a las humillaciones Y lo peor tantito es que uno lo ve normal, ¿sabe? Pero fue hasta que él empezó a portarse agresivo conmigo Que yo decidí dejarlo y no me dejó Y a veces aquí me hace la vida imposible así como lo veo ahorita Es que no lo encuentro lógica No entiendo qué hace un hombre como él Sin valorar una mujer tan hermosa como tú No, hombre, si nada más me dice hermosa porque quiere que le haga el favor Pero yo mañana voy a volver a ser la misma muchacha de limpieza de siempre Ahí te equivocas No lo digo solamente por como lo sé soy ¿Sabe qué? Ya se nos está haciendo tarde, ¿no creí? Vamos, porque luego su esposa se pone bien conmigo ¿Son para ti? Me encantan, gracias Sabía que te gustaría ¿Ya viste que le regalaron flores a la de recepción? ¿A poco? Ay, sé re bonito que tengan detalles así contigo, ¿verdad? No tengo ni modo Pero, cuéntame un poquito más de usted Para conocerlo más, digo, ya estamos aquí Bueno, primero que nada, deja de hablarme de usted Se supone que somos novios, ¿no? De acuerdo, jefe Y dime, lo que ves es lo que hay No, pues yo veo un hombre empresario, muy exitoso Con mucho dinero, muy feliz y con una vida resuelta Eso es lo que yo veo Nada más alejado, la verdad Mi vida es un completo fracaso ¿Por qué lo dice? He trabajado toda mi vida Para cumplir mis sueños Pero, al fin de todo Mi esposa me ha terminado abandonando por un tipo El cual conoceremos en un rato Bueno, pues la neta Si mamá se ha dedicado a sus empresas Y dejó de lado el amor y la familia Pues ahí sí, ni cómo ayudarlo Ni qué decirle Lo sé Créeme que lo sé Cuando el amor se presentó en mi vida Cuando pensé que todo iba bien Todo se vino abajo Mi vida es un completo desastre Bueno, no No, no, no Diga eso Yo Yo creo que usted es muy buena persona Y Nunca nadie había hecho algo así por mí, ¿sabe? ¿Hacer qué? Defenderme Nunca nadie me había hecho sentir tan Tan especial Y no sé Yo creo que Quizá debería darse la oportunidad de volver a amar Ay Qué bueno que ya llegaron Pero Pasen, pasen No se queden ahí parados Bienvenidos Gracias ¿Y tu novio, María José? Mi novio Mi novio le salió un viaje urgentísimo de negocios Pero Nosotros tres lo podemos pasar muy bien, ¿no? Ah, bueno ¿Y por qué solamente dos copas y dos platos en la mesa? Ay La costumbre de cuando solamente éramos tú y yo Pero Pero no te preocupes Allá en la cocina hay más platos y más copas Solamente que están socios ¿Qué con eso de que a tu novia le encanta limpiar? Puede lavar el suyo, ¿no? ¿Para si los invitaste, María José? No, para nada Yo tenía muchas ganas de conocer a tu novia y más que nada quería ver cómo estabas la última vez que nos vimos Te dejé muy mal Yo estoy mejor que nunca Gracias a ella Pues Como tú Oiga, pues Fíjese que Muchas gracias por sus consejos Y también agradezco que usted haya sido su prueba y error Yo me voy a asegurar de que De que él no repita su historia conmigo Y con su compromiso yo voy al baño ¿Qué te pasa, María José? ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Por qué? Yo solamente le estaba dando un consejo ¿Y a qué quieres llegar con todo esto? Yo solamente tengo que firmar los papeles de divorcio No, Adán Justo eso quería hablar contigo Acabo de terminar con mi pareja porque me di cuenta que aún te amo Y sé que tú me amas a mí tantos años juntos No pudiste haberlo olvidado Y no sé Pensé que podríamos ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Tú me engañaste Me dejaste por alguien más Sí, sí, sí Pero eso fue un desliz No es algo real como lo que tenemos tú y yo Además, Adán Todos cometemos errores Y todos merecemos una segunda oportunidad Es más Tengo los papeles Y pensé que juntos podemos No ¿Podríamos? ¿Qué haces? ¡Dámelos! Ya me di cuenta que estás mal de la cabeza No, no, amor Espera ¿Es en serio que vas a ir atrás de esa mugrosa? No es ninguna mugrosa, es mi novia Pero, Adán ¡Uy, Adán! Jacqueline Jacqueline Jacqueline, espera Deja de explicarme No, no tienen que darme explicaciones Se acaba de ver el beso con su ex esposa Mira, aquí están los papeles del divorcio Y no dudaré en firmarlos, ¿sí? Es que a mí no me importan los documentos Ni que tenga que firmar Yo vi lo que vi ¿Sabe qué? Está bien Es su mujer con la que ha estado años Yo solamente no quiero formar parte de este círculo amoroso Por favor, déjeme ir Jacqueline, espera No quiero que esto termine No, es que ya no quiero formar parte ¿Sabe qué? Ya no me tiene que dar nada de lo que yo le pedí Y mucho menos explicaciones Así que adiós Espera Tú lo dijiste, ¿no? Me voy a pasar por alto la oportunidad de enamorarme Mucho menos contigo Quiero que seas mi compañera ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? Sí No 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 Gracias.